¿Qué, no dicen que al mal tiempo buena cara? ¡Pervisito, Pervisito! Llegué. No puedo dar tu tropez a mamás. Esta es tu familia, no la mía. Hay que pagar las cuotas atrasadas. Por fin te tengo para mí solita. Más le vale que no se me ataca a mis Alberto. ¿Ahora qué futuro me espera, eh? ¿Qué le pasa? Seré pobre, pero soy decente, fíjese. Pues con todo y tu decencia, te me largas si no cumples el plazo. Ven, ahora pues, ahora sí, vámonos. Fuera de aquí, vámonos. ¿Qué le pasa? Te ayudo a pagar un desgraciado. Le juro que le voy a pagar todo lo que le debo. Con pasión, eh, con pasión. Con compasión no se come. Y ya le tuve mucha paciencia a esta mugrosa. Fuera de aquí, vámonos. ¿Qué le pasa? Órale, cómo vas y te llevas a tu animal apestoso. ¡Animal apestoso, usted fíjese! ¿Qué le pasa? Mariana, Mariana. ¡Qué vergüenza! Alberto. Nadie debería ser tratado así. Alberto, ¿qué haces aquí? Se supone que estás de reposo, ¿verdad? ¿Es usted o se parece? Sí, soy yo. Alberto Salvatierra. El hombre al que le salvaste la vida. ¿A poco? ¿A poco que Alberto es el hombre que... Sí, Guille, era yo. Y por eso quise venir personalmente a agradecerte, Mariana, muchas gracias. No, pues, creo que vino en un muy mal momento. No, yo diría que es todo lo contrario. Ahora creo saber cómo agradecerte. ¿Te gustaría pasar unos días en mi casa mientras se resuelve tu situación? ¿Qué? Oiga, su papá me abrió las puertas de su casa porque él tiene un gran corazón. Un gran corazón para muy pocas personas. No te equivoques. No, Ancho. Aunque usted sea su hijo, se nota que son bien diferentes. Debería aprenderle tantito a su papá. Y tú deberías aprender a quedarte callada. Mírelo nomás. Tan elegante y tan finoles, pero con tan poquitos buenos modales. No importa poco lo que pienses de mí. Suficiente tengo con los demás. Pues, ya me imagino. Buenas noches. Buenas noches. Le dije a Pulgoso. Siento mucho que tus planes no hayan salido como esperabas. No me importa. Si Luis Alberto no va a ser para mí, no va a ser para nadie más. Estás hablando de Mariana. No vuelvas a mencionar el nombre de ese marginal aquí en mi casa. ¿Me escuchaste? Nunca te había visto así. No me gusta que me quiten lo que es mío. Ay, señora Elena. Qué lindo tu vestido. Pero terciopelo, ¿no? Te estás muriendo de calor. Cuando te vi llegar dije nunca pedí un auxiliar de secretaria para que viniera a ayudar. Entonces, ya entiendo por qué estás aquí. Viniste a lavar los baños. Chale. ¿Sabe que su comentario, pues, no me ofende? Lo que sí creo es que decir algo así no es de gente educada. Además, ¿qué? Pues, usted y yo no somos tan distintas. Vinimos a hacer lo mismo aquí al baño, ¿no? Mientras más pronto te des cuenta que no tienes absolutamente nada que hacer con nosotros, mejor, ¿eh? Igual Alberto está con esta estúpida idea que tú le salvaste la vida, pero no. Él se hubiera salvado de cualquier forma. Pues, don Alberto no piensa lo mismo. Mientras más pronto entiendas que no tienes nada que hacer aquí y que no perteneces, mejor. Ay, niña, ¿por qué no te regreses a tu cochino barrio? Oiga, mi barrio no es cochino. ¿Qué le pasa? La gente de ahí es honesta, limpia y trabajadora. Y estoy muy orgullosa de haber vivido ahí. Entonces, hazles un favor y háztelo a ti de paso. Regrésate con tu gente. Buenos días, señora. ¿Te puedo encargar el desayuno de mi marido? Sí, señora. Buenos días. ¿Tú quién eres? Mucho gusto. Yo soy Mariana Villarreal para servirle a usted. Es huésped de don Alberto. ¿No se lo contó el señor? Es que yo fui la que le ayudó cuando... Prefiero que me lo explique a mi marido. Daniela, buenos días. Elena, buenos días. Pocas veces me da tanto gusto verte. ¿Ah, sí? Es que vengo a decirte que tienes que tener cuidado. ¿De qué? Más bien, ¿de quién? Alberto ya le echó el ojo. Se te acabó el reinado, nena. Espero lo hayas gozado. ¿Quién es esta Mariana? ¿Qué relación tienes con ella? Mi amor, de no haber sido por Mariana, no estaríamos teniendo esta discusión. Me estarías llorando. Tal vez te salvó la vida, pero está destrozando la nuestra. Quiero a Mariana fuera de mi casa y fuera de la presidencia. ¿Tú escoges, Alberto? O ella huyó. Solo quiero advertirte que Luis Alberto me pertenece, así que no se te ocurra meterte con él. Estoy diciendo que se quite, que me está faltando el aire. Ay, por favor, no fingas, no te hagas la mezquita muerta que no te va. Te repito, aléjate de Luis Alberto que él es mío. Yo no sé de qué me habla esta loca. A mí, a mí Luis Alberto no me interesa. Pero, pues, ¿así fuera qué? ¿A usted qué? ¿En esta vida nadie le pertenece a nadie? A mí sí. Sí, pues, muy sufrón. Te le estoy diciendo que se quite. Ah, y ni una palabra de esto, Luis Alberto. ¿No te conviene saber hasta dónde estoy capaz de llegar? Pues, yo tampoco soy una perita dulce. Tenga cuidado, que no sabe a lo que le tira. Hola. Hola. Antes de que me preguntes quién soy, yo me voy a presentar. Yo soy Mariana Villarreal. Soy huésped de don Alberto y desde anoche me quedé aquí. ¿Y tú quién eres? Yo soy Santiago. Soy el hijo de Daniela, que es la esposa de Alberto. O sea, es mi padre putativo. No manches qué llevado. ¿Ve? ¿Así? ¿Listo? Ay, mana, ahora sí que me urge conseguir esta chamba. Es mi única oportunidad de no quedarme en la calle. Ahora sí que, pues, de esta cita depende todo mi futuro, mana. Qué bueno que te llevas la medallita de tu jefe, ¿eh? Te va a traer un resto de suerte. Ay, ya sabes. Te vas a mandar. Venga, eso, levántala. ¿Aquí? Así. ¡Enfriera, enfriera! ¡Eso! Pero el miedo de perder tu encanto... ¿Aceptas casarte conmigo? Pues ahorita no tengo para el anillo. Es que lo veo un poco apresurado. A mí se me hace que ya te está gustando de verdad el Santi, ¿no? Pero no le puedo hacer eso al polo. ¡Aprobé! Nunca imaginé que tú fueras a bailar este tipo de música, ¿eh? ¿Ves? Los ricos también bailamos, Brito. Te me largas si no cumples el plazo. ¡Buenos días! No me importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura. Solo sé que sí porque es una tortura no estar cerca de tus labios. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No manche. En mi vida había visto una casa tan grandisimísima. Tu ternura, y te juro que en mis besos no habrá dudas. A mi lado tú estarás siempre segura. Mariana es nuestra huésped patina. Te pido por favor que la lleves a una de las habitaciones de invitados. Tú me diste el nuevo aire y la frescura que en mi vida había olvidado. Al borde de esta soledad que rescataste tú. Y me hablaste y me tocaste. Te metiste entre mis planes. Me miraste como un alguien más lo hacía. Te acercaste y me besaste. Me encendiste cada parte. Que en mi alma lentamente se morirá. Me reviviste tú. Me regresaste lo que había perdido. Tú que detuviste el tiempo tú. Con quien yo descubrí mi luz. El amor de mi vida. Tú. Solamente tú. Solamente tú. Tú. Y me hablaste y me tocaste. Y te metiste entre mis planes. Tú me miraste como nadie más lo hacía. Ven, regrésate. Ven para acá, pulgoso. Ven. ¿Qué pasó? Que en mi alma lentamente se moría. Me reviviste tú. Me regresaste lo que había perdido. Ver mi vida. Me reviviste tú. Me reviviste tú. Me reviviste tú. Me regresaste lo que había perdido. Ven, mi vida.